Cuando la noche despierta tras el sol Y las estrellas comienzan a brillar Observándolas te puedo encontrar Sé que estarías en esa que brilla más Y los destellos me confirmarán Que por ahí andas querido papá Quiero volver a contemplar tu bella luz Aquellos años de plena felicidad El asado del domingo en la virtud De una familia bendecida por la paz Nueve hermanos, pura sangre, puro amor Y dos pilares enseñándonos a amar Don Ramón me pregunto qué harás En qué estrella del cielo vivirás En qué peña de amigos y con quién Tu acordeón fiel compañero sonará Te recuerdo y tus recuerdos como un sol Que en mi pecho por siempre brillará Quiero volver a contemplar tu bella luz Aquellos años de plena felicidad El asado del domingo en la virtud De una familia bendecida por la paz Nueve hermanos, pura sangre, puro amor Y dos pilares enseñándonos a amar Don Ramón me pregunto qué harás En qué estrella del cielo vivirás En qué peña de amigos y con quién Tu acordeón fiel compañero sonará Te recuerdo y tus recuerdos como un sol Que en mi pecho por siempre brillará Te recuerdo y tus recuerdos como un sol Que en mi pecho por siempre brillará Te recuerdo y tus recuerdos como un sol Que en mi pecho por siempre brillará Te recuerdo y tus recuerdos como un sol